¡Está aquí! Ahí está ¡Ahhh! ¡Dalos! ¡Oca, ayúdame con este güey de enfrente! ¡Dio la vuelta al edificio, se culió! Nada más tengo pistolita, eh Ok, ok, ok Yo no tengo Kevlar ¡Viene cayendo un cabrón! ¡Ah, es el primero que maté del GULAG! Ya lo marqué ¿Estás vivo, Daimon? ¡Ya vienen dos, GOKA! ¡Tumbí uno! ¡Tumbado dos! ¡Buena, GOKA! ¡Buena! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Lo conoces! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el compañero! ¡Buena, GOKA! ¡Buena, buena, buena! ¡Daimon! ¡Daimon! ¡El primero que cayó del paracaídas! ¡Les cae una nave! ¡Les cae una nave! ¡Les cae una nave! ¡Déjalos, déjalos, déjalos! ¡No! ¡Les cae una nave! ¡No! 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 ¡No!